¡Almorzando con Mirta Legrand! ¡Con nosotros, Juana Piale! ¡Con nosotros, Juana Piale! ¡Feliz Domingo para todos! ¿Cómo están? ¡Feliz Domingo para todos! ¡Feliz Domingo para todos! Volvió la abuelita, ¿eh? Volvió la pantalla la genera Mirta Legrand. Ha sido un programa revolucionario. Yo quedé, no voy a decir de cámara, pero sí de lágrimas. Por todo, les quiero contar. Pero acá estamos. Hoy es Domingo. Todos los que no me habían visto antes, porque vino mi abuelita, espero que estén ahí conectados del otro lado ahora, ¿eh? Y todos los que me siguieron, muchas gracias. ¡Woo! Y acá estamos con el vestido túnica. Se llama así, vestido túnica 2021. Por supuesto, ¿de quién más? Sino que señor Gino Bogani. Un genio, señor Bogani. Gracias por acompañarme todos estos últimos meses que me has vestido como una reina. Y también agradecer, por supuesto, a Jean-Pierre, a Flor, me quedo sin aire, Flor Statt, que me acompañó con las joyas de Jean-Pierre. Y que hoy tengo mis aros, estos, de oro, con mi pulsera de oro, todo Art Nouveau divino. Y este anillo que es de oro y brillante, que lo podés poner un poco más piola, pero en este programa no somos piolas. O sea, queremos poner todo. Entonces, lo sacás ahí, pip, y te pones el brillante. Así que es divino. Muchísimas gracias, Jean-Pierre. Y también muchísimas gracias, Flor, por ser de mi equipo. Y, por supuesto, a mi equipo antiguo, Mauricio Cataraín, que me maquilló, por supuesto, como siempre, con este maquillaje divino, que lo hizo respetando las líneas de mi falda, de la túnica para los costados, naranja, todo divino. Bueno, Mauri Cataraín, muchas gracias. Amigo, representante, maquillador, todo. Menos amantes somos todos con Mauri. Así que vamos bien, vamos por buen camino. Y a Cris Sepúlveda también, por supuesto, que me peinó para Infinito Estudio, con todas estas ondas que me pone. Porque a veces me falta un poco de onda y Cris me pone un poco más de onda. Así que, Cris Sepúlveda también. Gracias, compañero, de muchos años de mi vida. Y quiero agradecer, por supuesto, también a Seiko, por los hermosos relojes para nuestros invitados. Entra y mira la web de Seiko Argentina. Gracias, Idy Makeup, por los maquillajes. Me encanta la nueva emulsión iluminadora Radiant Glow de Idy Makeup. Deja un efecto luminoso en la piel. Es hipoalergénica y waterproof. No dudes en probarla. También queremos agradecer a Cativa por los productos que nos envían. Les recomiendo, por supuesto, el alisado brasileño, que es libre de formol y lo puedes conseguir en todas las perfumerías del todo el país. Eso mismo quise decir. Y me voy a mi escritorio. ¡Ay, dije mi escritorio! ¡Apa, apa! ¿Qué pasó? La abuelita no se quiso sentar acá, fue directo a la mesa. Qué bueno estuvo el programa de ayer, ¿eh? Les gustó en sus casas, estuvo lindo. Estuvo muy lindo. Esto quedó del fin de semana pasado. No le estamos dando mucho uso al escritorio. Así que vamos a... ¿Qué quieren que les cuente? ¡Ah, esto! Miren, me gané un premio de una de las más cliqueadas de Ciudad Magazine. Así que tengo un premio en mi haber, gracias. ¡Clic! Soy una de las más cliqueadas por todas las maravillosas y genialidades de ideas y pensamientos que dije este año. Bueno, gracias, Juana, seguí participando. Gracias a Perel por el regalo de cubiertos que me mandaron. ¡Mirá! Y por acompañarnos todo el año en la mesa. ¿Esto es para mí? Me encanta. ¿Y no hay cuchillo? ¡Ah, tengo todo! No me lo quería andar por si tengo ganas de... ¡Ja, ja, ja! ¡Alguien! Muchas gracias, Perel. Muy lindos cubiertos. Gracias, de verdad. No me lo esperaba. Siempre es lindo recibir regalitos. No así sorpresa, porque a veces quedás... Con la mandíbula para cualquier lado. No sé si les habrá pasado alguna vez, ¿no? Gracias a Raquel Saneuic. No, Saneuic. Saneuic. Raquel Saneuic, con su gran pastelería de diseño, nos ha enviado estos riquísimos productos. ¡Ay, qué buena decoración, eh! Para la Navidad. ¿Estos se mueren? ¿Estos son chocolates? No, no, no. Tengo una... Alí se muere. Se lo comentero. Así que Raquel Saneuic, me cuesta pronunciarlo, perdón, lo voy a decir bien la próxima vez. Gracias, gracias, gracias. Si querés tener tu casa organizada con todos tus espacios en orden, busca en Colombraro. Cajas con tapas, cestos, organizadores, cajoneras, estanterías, ¡ik! Muebles, recipientes de cocina y todo para la limpieza de tu hogar. Visítanos en www.colombraro.com y convertite en hashtag fan de Colombraro. Organízate y hacé tu casa feliz. Este es para... Está bien. Es que es para hacer un chas-chas. Para matar un mosquito en la ventana, rompe todo. Bueno, el próximo miércoles, atenti, ¿eh? Sortea Montreal la segunda casa de la promo Cumpleaños Cumple Sueños. Seguinos en nuestras redes para conocer al afortunado ganador. Porque con Casas Montreal vos podés. Seguimos. Gracias, Moni. En tu familia son todos como los torpezi, no paran de lastimarse. Mertiolate anestésico limpia, desinfecta las heridas y alivia el dolor al instante. Mertiolate, nos ponemos en tu piel. Ellos son los torpezi. Dolores cuando ayuda, le hace honor a su nombre. Por eso los torpezi siempre tienen mertiolate. Mertiolate anestésico limpia, desinfecta las heridas y alivia el dolor al instante. Mertiolate, nos ponemos en tu piel. Placer ahora tiene más sabor y energía para toda la familia. A todo lo bueno del agua mineral y el jugo natural, Placer le sumó multivitaminas. Probalo en todas sus presentaciones. Además, Placer tiene un nuevo envase en Tetra Pak. El sabor de siempre con vitaminas. Sentite fuerte, sentite bien con placer. ¡Qué buenos ojos, Catarayne! Medio futuristas, ¿no? Modernos. Futurista total. Eso es totalmente... El sueño de tu casa propia o tu cero kilómetro puede convertirse en realidad. A través de un mínimo ahorro mensual, comenzás a planificar tu futuro. Y si salís adjudicado, no pagas más. Ya entregamos más de 3.500 millones de pesos a nuestros suscriptores. Solicita asesoramiento en autocrédito.com ¿Querés concretar tus sueños? Con autocrédito es posible. Suscribite a los planes de autocrédito y tenés la posibilidad de anticipar tu sueño. Sí, si salís adjudicado, no pagas más. Con autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Hoy somos los que estamos siempre. Yo pensé que éramos menos, pero pasa que... Ayer había una multitud. Bueno. Sí, sí, no traemos tanta gente nosotros los de siempre, se ve. Todo había. Todo trajeado, todo tuki-tuki. No saben el camarín que me tocó a mí. Sí, maravilloso. ¿Se notó el esfuerzo que hice 8 meses y me dieron la coacha? No saben lo que era. Pero con mucho amor, siempre que me ponen y me miman. Obviamente, con vasito de plástico, nada de vasito de vidrio. No, no. Claro. Sí, había que entrar como en Egipto, así. Dale que te maquillo, dale que te peino, dale que nos vestimos. Pero todo con mucho amor y con mucha alegría venía a trabajar. Así que a mí no me importa. Inicia tu día y el de tu familia con malta al pocillo, una infusión que proviene de la cebada. Ideal para consumir con leche. Malta al pocillo es fuente de energía natural que te aporta vitaminas y minerales para un día activo. Y además, malta al pocillo es económica. Busca los packs de oferta que por el mismo precio te llevas más producto. Malta al pocillo. Soy meta chachara, meta chachara. Me quedo sin... En esta época tenemos que cuidarnos más que nunca. Por eso, Polilux, marca líder en el mercado, diseñó estas mamparas de policarbonato o acrílico y divisores de ambientes ideales para gimnasios, oficinas, restaurantes y todo tipo de comercios. Además, Polilux fabrica las máscaras más seguras para evitar el contagio de coronavirus. Todos nuestros productos los encontrás en www.polilux.com.ar Envíos a todo el país. Polilux te cuida a vos y a tu familia. Polilux.com.ar Para cocinar este fin de semana, tenés siempre en la heladera la posibilidad de cocinar fácil y rico con las pastas frescas Oralí, las que más rindan en la mesa de los argentinos. Oralí colabora con más de 100 comedores por semana. Recetas de gran valor nutritivo, con carbohidratos y proteínas. Es el alimento completo que tu familia necesita. Hay una gran variedad para elegir. Ravioles, fettuccini, gnocchis y tortelletti son riquísimas. Convertite en distribuidor Oralí. Ingresa al sitio web www.pastasoralí.com. Completa tus datos y comercializa los productos en el interior del país. Oralí, la calidad que vos te mereces. ¿Querés un rubio súper brillante? Logralo con los nuevos rubios luminosos de Cor Intensa. Te dan un brillo único. Probalos y disfruta un color increíble, intenso y duradero con pigmentos concentrados para sellar un color sensacional. Duradero, cualquier cosa dije, ¿no? Lográs hasta un 100% de cobertura de canas. Se aplica súper fácil y si te sobra, es reutilizable. Descubrí un color increíble a un precio accesible. Rubios luminosos de Cor Intensa, de Garnier Naturalmente. Es una nueva manera de hablar, duradero. Qué lindo, qué duradero que tenés el color. Te traigo la solución a las necesidades de tu perro dentro de tu casa con Paño Pet. Y la bandeja sanitaria Carpet, por supuesto. Búscanos en Veterinarias, en Pet Shops o en pañopet.com. Son geniales, prácticos y son súper recomendables. En este momento, la higiene dentro de casa más que nunca. De día y de noche, Paño Pet tiene la solución. Paños sanitarios con gel absorbente, atractivos para tu perro. Son ideales para departamentos porque reducen olores. O bandeja sanitaria con pasto sintético, para perros de todos los tamaños. Cuida la higiene dentro de casa con Paño Pet. Y aquí se lo vamos a dar a Coqui, ¿no? A para Mabel. No, es que no es para Mabel, es para Coqui. Claro. ¿Qué es perrita? Bien. Yo tengo una amiga que también le decimos Coqui. Que no quería decir eso. Pero sí. Es la Wanderlust. ¿Cómo es? Coqui Wanderlust, mi amiga, la coca. Bueno, voy a ir a mi mesa. ¿Por qué? Porque hoy tengo un domingo que me siento así, livianita. No saben lo que fue ayer. Me temblaba hasta, no sé, el apellido. Ahora me siento liviana y voy a ir a mi mesa. Que tengo el señor Rodolfo, Rani, selva alemán, Pablo Ruiz y el doctor Alberto Crescente. Y vamos a ir a un corte. Prendete al 13. Prendete hoy conmigo. Gracias. ¡Gracias! 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 Almuerzan hoy con Juana Viale La señora Selva Alemán El señor Rodolfo Rani El doctor Alberto Crescente Y el señor Pablo Ruiz Con nosotros, Juana Viale Bueno, muchas gracias. Ya voy a extrañar esos gritos, después va a venir el silencio. Nadie me aplaude. Bueno, bienvenidos a la mesa. Un placer, a mí me encanta porque vos fuiste mi abuelita. Ayer vino mi abuelita y vos ahora mi otra abuelita. Tenés mi abuelita, claro. Así que un placer que estén acá. Y voy a hacer pasar a Jimena para que venga para presentarnos nuestros platos. Buen día, ¿cómo estás? Vos estás cada vez más navideña. Estoy navideña, soy mamá Noel. Porque por ahí me dijeron duende alguna... No, tus zapatos son bien navideños, con muérdavos. Mis zapatos son muy navideños, claro. Son muy navideños. Son como las frutillitas navideñas. Ah, son las frutillitas del postre. Claro, exactamente. Son las frutillitas del postre. Y hoy tenemos de menú, tienen un rol crocante de masa filo. Qué rico. Y queso brie con un purecito de tomate, tienen arriba dulce, como una especie de mermeladita. Y de primer plato tenemos unos añolotis de calabaza, en realidad de cabutia, desde zapallo cabutia. Y con una salsita de tomate fresca y después de postre una mousse de maracuyá. Qué rico. ¿Y la masa la hiciste vos? La masa es casera, es de espinaca. Se llaman del plim porque tiene una forma rarita, después lo van a ver. Ah, bueno. Está muy bueno. Y después tenemos la jime express, no te olvides. No, después vamos a ver. Tengo sorpresitas para vos. Arranca, no arranca. Se vaya a arrancar. Las recetas se encuentran en recetasas. En recetasas. Si las quieren hacer, están todas ahí. Gracias, Jime. Y nos acompaña Escorihuela Gascón. Conozcan su tienda online que tiene un 10% off adicional en la primera compra. Fundada en 1884, elabora vinos que representan a la Argentina por su elegancia y calidad. Bueno, estamos en una mesa de todos artistas, pero donde creo que el verdadero año y el gran protagonista son los médicos. Sin duda. Así que este año yo voy a aplaudir porque la verdad que han estado en primera línea incansablemente, insaciablemente. Y quería preguntarte qué se necesita, qué condiciones tiene que tener una persona para ser emergentólogo. Bueno, les agradezco los aplausos porque hay que transmitírselo a todo el equipo, a todos los médicos de la República Argentina, porque no es fácil estar en primera línea en una situación difícil, sobre todo porque este virus nadie sabía cómo se iba a presentar, qué es lo que iba a pasar. Al entrar a tu programa me vi con una cámara de ozono, que fuimos los primeros en poner una cámara de ozono. Ah, mirá. Cuando todo el mundo decía, muy bueno, sí, ozono sí, ozono no. Es muy lindo estar atrás de un escritorio, pero los que estamos en primera línea ozono sí y después vemos. Y ozono sí. Y lo mismo fue el amonio cuaternario, lo mismo fue esos equipos de protección que has visto que parecíamos astronautas, porque era una situación delicada, porque lo que tiene que tener un emergentólogo es que el emergentólogo no es la próxima víctima o paciente que va a atender, porque es el que tiene que dar la pauta de sacar adelante a ese paciente. O sea que fueron, y son, porque la pandemia todavía no se terminó. Yo modestamente les recomiendo, como viejo médico de guardia, sigamos con el distanciamiento, sigamos con el barbijo, sigamos con el lavado de manos, prestemos atención, reuniéndonos más de 10 personas, 12 personas. Cuidado con esas... No hay que relajarse. No, no, porque hasta que no tengamos la vacuna, tenemos que cuidarnos. Sí. Y te hago una consulta, todas estas protecciones que ahora se usan ustedes por la pandemia, ¿eran necesarias antes de la pandemia también? ¿El servicio de salud estaba desprotegido? No, no, en lo que respecta al SAME, que vos lo has visto y ustedes lo ven diariamente, estamos muy bien equipados. Vos fijate que hasta el helicóptero, nuestro escuadronario, tiene una cápsula especial también para transporte. Antes, lo que es el desarrollo de las ambulancias, que, mirá, en el 2017, nosotros le colocamos luces ultravioletas y pintura nanotecnológica. No había pandemia. Pero eran bactericidas y viricidas. Eso te permitía a vos, con un simple switch, 10 minutos de desinfección y podías salir a otro auxilio. Como un lavado interno en la ambulancia. Exacto. Jamás íbamos a pensar que nos iba a tomar esta pandemia. O sea que estamos preparados antes. Claro. Así que, o sea, no nos tomó de sorpresa, pero a medida que los casos se fueron, digamos, aumentando, incrementando, nosotros hemos trasladado 5.700 pacientes COVID positivos. ¡Ah, monstruo! Y se han incrementado los llamados de 2.700 por día a 14.000. Con lo cual, o sea, a través del 107, la central operativa, le damos consejos, qué es lo que tenía que hacer, qué tenía que hacer con el hisopado, cómo se tenía que mover. O sea que es un trabajo muy, muy arduo. Por eso yo creo que sí somos esenciales. Hay operadores, médicos, choferes, camilleros, enfermeros. Se ha hecho un trabajo muy grande. Hemos perdido un compañero, lamentablemente. Se han perdido otros compañeros también. Pero vos me preguntabas que tenía que tener un emergentólogo. Ser muy frío, pero ser muy afectuoso y darle una mano solidaria al paciente. Porque el SAME es un sistema solidario y gratuito que se mantiene por los impuestos que todos nosotros pagamos. ¡Qué bueno! Todas las ambulancias son nuestras. Que se vea que los impuestos van a un lugar, ¿no? ¡Qué bueno! Y qué bueno, sí. Ya no se están en muchos lados ahora, ¿no? Sí, por suerte tenemos tres escuelas. Escuela de radiooperadores propia. Escuela de conductores del SAME propia. Escuela de médicos de capacitación y entrenamiento permanente. Y hemos llevado ese modelo, no estamos nosotros, pero llevamos ese modelo, a 142 municipios de la provincia de Buenos Aires. Qué maravilla, qué maravilla cómo se expandieron, ¿no? Poder hacer el acceso más. ¿Cuánto tarda una ambulancia en llegar si uno la llama? Es una excelente pregunta, Juana, que me haces. Y te voy a explicar por qué. Si yo te paro a vos en esta esquina y ves un accidente, un minuto para vos o para cualquiera va a ser una hora. Sí, sí. Cuando viste cuando pasa un accidente, que no sabes cuánto tiempo pasa real, que por ahí es un minuto. Exacto. Entonces, nosotros los emergentólogos tenemos una forma accional que se llama la hora de oro. La hora de oro es aquella que vos tenés que llegar al paciente, estricarlo, que vos nos ven, ustedes nos ven poner el collar cervical, la tabla. Eso es compensar, manejar al paciente y llevarlo al lugar indicado, no a cualquier lugar. Si yo tengo un cuadro con un infarto agudo de miocardio, lo tengo que llevar al lugar donde hacen hemodinamia. Si yo tengo un stroke, o sea, un accidente cerebrovascular, al lugar donde hacen stroke. Entonces, nunca vas a ver... No es el lugar más cercano, es el más indicado. Exacto. Nunca vas a ver que nosotros salimos corriendo, cargamos y llegamos, no compensamos. Entonces, más o menos, calcula que internacionalmente son 14 minutos. Hay que llegar dentro de los 14 minutos. Pero nosotros, con esa escuela de entrenamiento permanente, estamos entrando a chicos de primaria para hacer masaje cardíaco. Ah, qué maravilla. La cadena de la vida es el ciudadano. Maravillas. Cuando ve ese hombre o esa mujer que no respira, que no tiene pulso, todos tenemos que sabernos tomar el pulso, hay que iniciar el masaje cardíaco externo. Qué bueno. Hoy no se respira más boca a boca. Ah, mira, no se respira algo. Alguien, llame al 107. Sí. Llame al 107. Y vas a ver que hoy, o sea, tenemos equipos muy sofisticados, los cardiofibriladores, viste, que se pegan paletazos. Nosotros estamos acostumbrados a ver muchas series norteamericanas, ¿no? Claro. Esto es real. Mucha ficción. Mucha ficción. Sí. Y te convocaron ahora de Uruguay para, ¿es verdad eso? Sí, ha sido una grata sorpresa. Este, el ejecutivo de Uruguay. Nosotros tenemos un escuadrón aéreo que es fantástico. Es uno de los países en Latinoamérica más importantes, donde va piloto, copiloto y médico al evacuador del SAME. Pero es una terapia intensiva en vuelo. Ah, mira. Ah. Y quiere... Complejo. Exacto. Quiere Uruguay hacer un SAME aéreo uruguayo. Wow. Así que estuvimos haciendo una teleconferencia con varios ministros y después que pase, creo que es el 11 que abre, ¿no 12? Sí. Vamos a viajar. Hemos hecho 3.800 vuelos sanitarios con ese helicóptero. Mirá. Hoy, indispensable. Claro. Para la ciudad de Buenos Aires por las autopistas. Y cuando Nacho tuvo el accidente, ya tenía el helicóptero encima. Mirá. Porque si la ambulancia ya no estaba, el helicóptero ya lo iba a poner. Estaba. Qué bueno. Pero qué bueno decirlo, porque uno imagina, uno llega a la ambulancia y es una ambulancia y como que no le das importancia. Bueno, llegó la ambulancia y es lo que tiene que hacer. Piensa uno viéndolo, ¿no? Claro. Todo el trabajo y todo lo que hay detrás, creyente y ese trabajo. Maravilloso. Maravilloso, la verdad. Sí, sí, sí. Qué lindo. La verdad que sí. Es un orgullo. Sí. Es un orgullo. Qué bueno que seamos también ejemplos que nos convoquen de otro país porque somos ejemplos en algo positivo, en algo lindo, en algo que podemos instruir, ¿no? También. Es muy positivo. Es muy bueno para el equipo porque nosotros somos, nos motivamos constantemente. Qué bueno. Es un poco inentendible cómo somos, ¿no? Porque es una descarga de navidad constante. Si vos me decís ¿qué les gusta a ustedes? La ambulancia, cuando la sirena está en pleno desarrollo, es una esperanza de vida que llega. No hay que tomarla de otra manera. Claro, claro. Y la gente en la calle, cuando la ambulancia está sonando, ¿responde bien? ¿Se corre? ¿Hemos aprendido a hacer paso? En este último periodo nos respeta mucho. Al SAME lo respeta mucho en la calle. Porque saben que además, como director, tengo prohibido accionar sirena cuando no se necesita. No debemos molestar al ciudadano. Sí, claro. No. Si no, no manejan, ¿eh? Pero cuando fue lo del velorio de Maradona hubo unos episodios bastante terribles, de gente que apedreó ambulancias del SAME. Sí, sí, nos han apedreado. Realmente, sí, algo inconcebible porque uno va a dar una mano solidaria. Y no solamente ahí, sino en otras situaciones también, porque creen que las ambulancias son de... y yo se los acabo de decir de todos los que estamos acá. Claro, claro. Es nuestro patrimonio. Que son partidarias, las ambulancias. Exacto, vos lo dijiste muy bien. No tienen nada de política. Claro. Acá no hay política. Claro. Es la salud. Es la salud. Es nuestra salud. Que, o sea, ¿quién nos va a cuidar a nosotros? Claro. Los muchachos que nos siguen. Sí, total. Que es un tema ese. Qué bueno. Qué interesante. Ahora, qué necesidad de equilibrio, ¿no? Que tiene que tener usted y su equipo para poder manejar todo esto. porque es muy difícil. Sí, la verdad que hemos dormido y estamos durmiendo muy poco. No es grato para nosotros. Siempre que nos levantamos a la mañana no queremos que los casos suban. No queremos más que nuestros compatriotas fallezcan. Es muy difícil. Compañeros. Compañeros. Muy duro. Es durísimo. Muy duro, sí. Tu papá tuvo mucho que ver con tu actitud, ¿no? Mi papá falleció joven. Sí. Bueno, mi mamá no me va. Falleció a los 100 años. Ay, la hija. Muy duro de cada. Mi papá trabajaba, mi padrino fue médico, fue jefe de la maternidad saludable. Mi papá trabajaba en la compañía nobleza que hacían los cigarrillos de hockey club. Nunca fumó. Mirá. Solamente cuando estuvo en la compañía. Mirá. Mal ejemplo de la compañía. Lo convidaron ahí. Telva, ¿y vos estás haciendo radio? Estamos haciendo radio con Arturo. Exactamente. Qué linda es. Sí, la verdad que sí. Fue algo que se nos ocurrió dado el año tan atípico, dada la imposibilidad de hacer teatro, cine o televisión. Y pensamos que además podíamos hacer algo que fuese saludable en este sentido. Nosotros hacemos un programa de radio donde no hablamos ni de política, ni de la pandemia, ni de economía, nada. lo único que hacemos es leer cuentos maravillosos de autores extraordinarios, leyendas urbanas, historias de Navidad. Leemos todo tipo de cosas y es muy agradable. Poemas, por supuesto. Es muy agradable, con buena música. Viajes. Y eso es lo que hacemos. La idea es que uno a la noche, sobre todo a la noche después de toda la información recibida durante el día en relación a todo lo que le pasa al mundo, que uno pueda pensar o entrar en otros mundos o pensar en otras cosas o engancharse con alguna palabra, alguna poesía, alguna cosa. Viajar un poco, divagar con la creatividad. Exacto. Que tenga que ver justamente con poder entrar en otras visiones, en otra imaginación, que uno pueda salir de la realidad sin necesidad de negarla, simplemente porque es lindo y poder dormir con buenos sueños. Qué lindo. Porque esto es algo que nos pasaba a nosotros. Dormíamos muy mal. Dormíamos muy mal. Claro. Bueno, es lo que... Con todo esto de la cuarentena. Con todo esto de la cuarentena. Con todo esto de la cuarentena. Con todo esto de la pandemia, ¿no? En realidad. Porque no fue solamente la cuarentena. No, yo creo que el encierro intensificó un poco todo. La alteración del sueño fue... Nos afectó a todos muchísimo. Yo tuve ataques de pánico que nunca en mi vida había tenido. Claro, de venir de una gira... Vine de una gira muy larga, de dos meses, de México y Chile, y justo me derró la pandemia y bueno, y fue el encierro total. Claro, me empezaron a salir cosas de adentro que no... Claro, vos estás acostumbrado a estar en movimiento, ¿no? Exactamente. Ir para allá y para acá. Todo el tiempo, en avión, en avión, y cuando pasó esto, la verdad que no sabía que... No sé, el miedo al encierro, a estar encerrado. Yo soy una persona tan libre que me agarró eso. Re loco. Claro. Re loco. Bueno, me curé con... con flores de Bach y gotitas de... ¿Terapia, no? No, no hice... Ah, mira. No me hizo falta, por suerte. No me hizo falta. Hasta ahí no llegó. Con barbijo, no. Yo he tenido ataques de pánico, pero a mí me ayudó mucho la terapia. Pero por suerte, esta vuelta no me tocó. No te agarrás. No, no, por suerte. No, me resaltaron gotas de valeriana. Ah, sí, claro. Tinta madre. Claro. ¿Y a vos, Tano, cómo te pegó la cuarentena? A mí me pegó bárbaro. ¿Sí? Sí, con mi mujer, este... estuvimos súper bien. Leí lo que no leí en los últimos 10 años, les comentaba a ellos. Y yo siempre creí que hay que anteponerle al COVID todo lo contrario de lo que él espera que uno haga. Es decir, si el COVID espera que yo me voy a emborrachar por estar encerrado, yo tomo agua con limón. Claro. Y creí que voy a engordar porque por estar encerrado como mucho, como muy probablemente. Es decir, anteponerle todo lo contrario. Es una cosa bastante positiva y con mi mujer lo hablamos mucho, hicimos eso. Hacía gimnasia en la terraza, hice una huerta en la terraza. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí, sí. Así que te digo que es bárbaro. Yo salí dos veces nada más para hacer dos dirigencias. La que hacía las compras era mi mujer. Estás ahí en la casa. Y sí que lo pasamos bien, te puedo decir que lo pasamos muy bien de verdad. ¡Qué lindo! Sí, sí, sí. ¿Y cómo está tu huerta? Y está hermosa, está hermosa. Rúcula, albahaca. ¿Tomate pusiste? Rúcula. Tomate, no, porque no tengo, el tomate necesita 40 centímetros de tierra. Claro. Y bien removida y en una terraza, no, pero fuera en la chacrita sí tengo. ¡Ay, qué bueno! Siempre estuve siete meses sin ir. Claro, no, llegué a pastizar todo crecido. No, no, pero no, no te digo que lo pasamos muy bien. ¿Y vas a hacer teatro? Nos vamos a Córdoba como vivían a Sacones. ¡Qué bueno! Tengo una comedia de Alfredo Allende, lindísima. Maravillosa. Muy divertida, muy irónica, muy sorpresiva y sorprendente por las cosas que pasan. Dirige Alberto Lecky y con muy buen criterio de Damián Sequeira, que es nuestro productor, vamos a estar, vamos a hacer toda la provincia de Córdoba. Me gusta, que van a estar como itinerantes. Sí, en los pueblitos, vamos a ir a los pueblitos, y en vez de que venga el público lo vamos a ir a buscar nosotros. Buenísimo. Y en Carlos Paz vamos a estar los lunes, nada más en el, pero debutamos el lunes 4, en el Holiday 2 de Carlos Paz y después ahí giramos. Los jueves van a estar en la falda. Vamos a vivir en la falda, además. Ah, los sábados en Santa Rosa y en febrero, los viernes en el Teatro Real de Córdoba Capital. Ah, mirá, qué bueno que no lo sabías. El Machete para... Ah, bueno que no lo sabías. Qué lindo hacer teatro así. Sí, sí, a mí me encanta, es muy divertido, sí, me gusta mucho. Es una comedia de dos personajes. Divino Divorcio. Divino Divorcio, sí, sí, muy divertido, muy bueno. Está muy bien. Claro, es con una, y contratan una, en vez de, ¿cómo se llaman? De la wedding planner, una divorce planner. Me encanta eso. Sí, sí. Organizar una fiesta de divorcio. Sí, hace una fiesta de divorcio, pero tiene una vuelta de tuerca y al final no te voy a contar el final. No, por favor. Pero qué pasa, pero sí hacen eso. Bueno, que se celebran. Y es muy divertido. Pero qué bueno que vuelva el teatro. Eso es fundamental. Eso es fundamental, que se abrió al fin. Artur y yo también estrenamos el 6 de enero en el multiteatro con Cartas de Amor y hay muchos espectáculos nuevos, la mayoría con gente adulta mayor, como somos nosotros, cosa que me parece bárbaro, porque también es un atractivo para el público y seguramente debe ser una tranquilidad que si esta gente mayor está sobre el escenario, quiere decir que en el teatro no hay riesgo. Claro. Y se hace con todos los protocolos sabidos y por haber. Así que la verdad que es bárbaro porque ha sido un año muy difícil para toda la tarea. Para todo el mundo del teatro. Para todo el mundo del teatro, para los acomodadores, para la gente de boletería, para los iluminadores, para los escenógrafos. O sea, no solo para los actores, sino para toda la gente que trabaja en un teatro que es muchísima gente. Muchísima. Y realmente se ha pasado mal. Se ha pasado mal. Y está bueno que empecemos y que el público también sepa que está el teatro y que tenga ganas de ir y que no tenga miedo con las precauciones del caso, por supuesto. Sí, porque además en la platea va a estar solamente el 30% de la capacidad de la sala. Sí. O sea que hay mucho distanciamiento. Mucha distanciamiento. Separación. Mucha separación. Y por supuesto, no sé si pondrán las cabinas estas maravillosas de ozono. Sería muy útil. Pero algo van a poner. Sería muy útil. Lo que pasa es que creo que son muy claras. Creo que Flavio Mendoza puso a un árbol. Sí, Flavio Mendoza. De otro, ¿no? Pero también mantener el barbijo, llevar su alcohol en gel, que perfectamente no molesta esto mientras uno está actuando y el público hace esto. Lo puede estar haciendo. Seguro, seguro. A mí me parece espectacular que haya vuelto al teatro. Fue un año... Sí, muy difícil. Muy tremendo. Muy duro, muy duro. Además, para uno, yo como actriz, ¿no? Yo no encontraba en los streaming una posibilidad de expresarme porque realmente uno actor lo que necesita es el contacto con el público. Yo sé de compañeros que han hecho cosas tipo de comedias, por ejemplo, y no tenían la respuesta de la risa, de la diversión. Igual los cantantes también. Sí, todo el medio artístico sufrió terrible. Vos vas a hacer uno ahora en un streaming el 17 de enero, ¿no? El 17 de enero en el Teatro Piccadilly también con 100 personas. Claro. Va a ser presencial 100 personas. Ah, qué bueno eso. Y streaming también. Y streaming al mismo tiempo. Ah, qué fantástico. Qué bueno. Sí, las entradas las pueden adquirir en Platea.net, las de presenciales, y las otras a través de artistasenvivo.com. Qué bueno eso. Y qué vas a hacer. Para todo el mundo. Qué bueno. Bueno, menos los 100 personas que están ahí. Claro, bien. Y no, bueno, voy a presentar todo mi show y canciones nuevas y van a haber invitados también. Voy a estar también con los chicos que estoy haciendo cantando, con mi equipo. ¿Cómo estás en el cantando? Bien, ahora bien. Tuviste unos ribetes, ¿no? Tremendo. Tuve varios problemitas. Dios mío, yo me enteraba. No, Pablo, se fue una fiesta. ¿Una fiesta? ¿Una fiesta? Mejor no hablemos del tiempo. No, y después cuando fuiste, después, Nacha, te... Me dio una lección ahí. Ahí te canta. Te lecciono. Sí, te puso la cruz. Está bien, pero bueno, creo que, bueno, es una señora grande y hay que respetar, ¿no?, su opinión. Uy, Dios. No le acabas de decir una. No, bueno. Yo creo que es una señora con todo el respeto. Es una señora grande con mucha experiencia, muy talentosa y que ha hecho muchísimos espectáculos maravillosos. O sea que está bueno escucharla. Por eso no... No hay que pelearse. Nada, mutis por el foro. Está bien, pero forma parte parte del show. Forma parte del show. Sí, ahora ya estamos mejor. ¿Sí? Estamos mejor. Sí. Y este... Pero bueno, yo creo que también es parte del show y uno está... También esa pista es muy fuerte. Hay que tener... porque, claro, yo hice mucha carrera afuera y acá la gente, mucha gente en el medio se quedó con mamá, por ejemplo, y no saben que puedo cantar otras cosas, que tengo voz y que... Un montón de cosas, ¿no? Y ahora en esta pista estoy demostrando un montón de cosas, un montón de estilos. Así que... Es una buena exposición, ¿no? También el cantando para que salgas del Pablito. Sí, sí, sí. ¿Te siguen diciendo Pablito? Me siguen diciendo Pablito, de cariño. Nunca más creciste. Yo también, yo soy... Muchas veces soy Juanita. Juanita, claro. Ya crecí. Y Juanita, es inevitable. Sí, sí, sí. Sí, sí. Aparte de las generaciones, creo que son las terceras más todavía. ¿Y vos, Tana, estuviste en un cantando también? Estuve, sí, en el primero. Ah, es verdad. ¿Y cómo te fue? Muy bien. ¿La pasaste bien? Muy bien. ¿Te divertiste? Sí, muchísimo. ¿Cantás? Sí, muy bien. Sí, pero canto... No, nunca estudié canto. Ah, ¿no? No, no, no. Yo se iba a cantar y se rompen las ventanas. Por tus notas altas como soprano. Claro. Lo que pasa es que yo elegí el repertorio, entonces eso también me facilitaba mucho. Claro. Sí, eso ayuda. Vos estabas dedicado a Sinatra, ¿no? ¿Me parece? Ahí hice muchos temas de jazz y me gusta mucho. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Sinatra, Tony Bennett. Tony Bennett. Ah, Tony Bennett, claro. Sí, claro. Y me gustaba eso. Y Lorena Miranda, en realidad, yo la acompañaba a ella, que es una talentosísima, que le mando un beso de estar mirando, vive en Mendoza ahora. Tiene una escuela de canto. Este, una genia, una genia. Al lado de ella, te digo, puede cantar cualquiera. Bueno, a ver, ¿tú vas a cantar lo mío? No, te juro, te juro. Con Lorena es maravilloso. Y vos, Pablo, ¿qué música escuchás? ¿Qué géneros te gustan? Uy, escucho desde jazz hasta folclore, cumbia, música electrónica, me gusta, por supuesto. Me gusta el pop, obviamente, que es lo que yo hago. Pero bueno, mis grandes idios son Freddie Mercury. Yo tenía cuatro años, pero ahora justamente voy a cantar en la próxima gala, si paso, voy a cantar yo más. ¿Estás sentenciado? No, no, no. Ah. Todavía no. No sé. Qué palabra. Es terrible. No, porque dijiste, si paso. Porque no, porque tengo 25 puntos, pero no sabemos el voto secreto todavía. Nada, lo tiene la princesita. ¿Y el voto secreto lo tiene Nacha? No, no. Podemos patricinar. No, pero Nacha me estuvo dando buenos puntajes. Es que vos cantás bien. Sí, obvio. Sos un cantante profesional. Con mucha historia, ¿no? Sí. ¿A qué empezaste? A los siete años. Sí, claro. Festi lindo. Y bueno, ¿cómo querés que no te digan Pablito? Claro. Como Pablito Covevila. Claro. Aparte, yo empecé con ellos, estaban en Pelito y yo estaba en Festi lindo. ¿Y cómo hacés para imponer otra canción, otra canción que canten todos cuando se quedaron con Oh Mamá, que hasta hoy en día es un hit? Es un hit total. Lo ponen en el carnaval carioca todas las fiestas, todos los 15, todos los casamientos la ponen. Es superarte a vos mismo. Es difícil, ¿no? ¿En la cancha? En la cancha también. ¿Dos canciones de cancha? Pero claro, cuando sos canciones de cancha, inmortal. Es muy difícil, Juanita. La verdad que hay que sacar canciones nuevas todo el tiempo y ahora voy a cantar una canción que se llama Tú, que la compuse con mi equipo y la verdad que es muy bonita. Pero bueno, no tenemos esa industria que teníamos antes porque la industria ya no es la misma. Se cambió hoy, claro. Cambió totalmente. Y bueno, hoy en día es todo a pulmón. Uno tiene que sacar las canciones, promoverlas, si bien el internet es algo que puede llegar a todo el mundo, pero es difícil. Buen tema ese, ¿no? Todo a pulmón. Todo a pulmón. Qué tema maravilloso. A mí me gusta cuando se habla y como cada frase te lleva a una canción, ¿viste? Sí. Sí. Totalmente. Y Arturo, ¿y vos eran de escribirse cartas de amor? ¿Cuándo noviaban? Sí. ¿Sí se escribían? Sí nos escribíamos. ¿Y están esas cartas? ¿Existen? No sé. Ya pasó tanto tiempo. Bueno, no sé. Deben estar guardadas, sí, deben estar guardadas. Yo las tengo guardadas. Vos las tenés, seguro. Si las buscás, las tenés. Sí, las tengo, las tengo, seguro. Y entonces van a estar con cartas de amor, empiezan el 6 de enero. El 6 de enero, exactamente, en el multiteatro con cartas de amor que es una obra, bueno, que adoramos, que la hemos hecho muchas veces, que la estrenamos nosotros en el Teatro Regina hace unos cuantos años. La estrenó en realidad Arturo con Bárbara Mujica y la segunda pareja fuimos Brandón y yo y después siguieron todas parejas distintas cada semana. Fue muy interesante esa experiencia porque era ver cómo con un mismo texto y con unos mismos personajes, otros compañeros hacían cosas tan distintas. Fue maravillosa. Fue una experiencia extraordinaria. Es como ver otra obra. Sí, sí, realmente sí. Es como si tu canción escrita por vos la canta otra persona en otro género poniéndole el acento en otros lugares que a vos ni se te había ocurrido, pero que a esa persona sí le llega. La verdad que fue bárbaro. La experiencia esa fue muy difícil porque era muy difícil no competir. Éramos jóvenes, además, muy jóvenes. Era muy difícil no competir, no decir, ay, no, pero yo la hice mejor. Ay, no, pero no, viste, la mía es más linda, no sé. Distinta, distinta. Pero fue mágico porque la hizo realmente, la hicieron todas las parejas. La hizo, qué sé yo, Pepe Soriano, Carlos Thompson, Chuna Villafañe, Gina Zorrilla. Ah, todo. Fue maravilloso. Todo eso siempre con adaptación de González del Pino y Mayor Enz y en ese momento lo dirigía Oscar Barney Finn. Ah, mirá. Luego, con el correr del tiempo y algunos sucesos, la pasamos a dirigir Arturo y yo. Y ahora, esta versión que vamos a hacer la dirigimos Arturo y yo. Qué bueno. ¿Y se puede actuar y dirigir con tu marido? Sí. Todo perfecto. Bueno, todo perfecto. demasiado, no. Pero irreal. Eso no existe. Eso es irreal. Pero se puede, se puede. Yo creo que en ese sentido Arturo y yo nos hemos manejado muy bien porque somos muy respetuosos el uno y el otro. Entonces, viste, si el otro dice blanco, uno lo piensa y dice, sí, puede ser blanco. Sí, bueno, hagámoslo blanco. Claro, claro. Pero creo que es un aprendizaje. ¿Él te ocupa más de dirigirte a vos y vos te ocupas más de dirigirlo a él o hacen una dirección? No, hacemos una cosa en general. Claro, en general. Bueno, todas las veces que hemos trabajado juntos, cuando vos tenés mucha confianza con tus compañeros, uno habla, uno propone, le dice al otro lo que le pasa. Bueno, vos sabés, hemos trabajado juntas y es un placer, es uno de los placeres de la actuación, poder estar diciéndole al compañero o que el compañero venga y te diga mira, me parece que tal cosa que deberías, que no sé qué, es muy placentero. Es compañerismo también. Totalmente. Porque es para sacar lo mejor. Y además es crear potenciálisis. Es crear juntos. O crear. Es crear juntos. Claro, eso es fantástico y eso es una de las cosas que uno más extraña cuando está sin trabajar. Claro, sí, sí. Esa especie de comunión y familiaridad que se da con los compañeros que realmente se crean familias. Sí, sí. Yo hice hace poco una película que se había frenado antes de la cuarentena y la se activó después y yo te digo que todo con los protocolos, lo que significa el catering de por sí que es un lugar de encuentro entre todos, era mucho protocolo, pero era charlar, charlar, inagotablemente esos tiempos muertos que existen, era sacar tema y sacar tema inagotable con compañeros que por ahí no había trabajado nunca, pero es parte también del trabajo poder comunicarse, conocerse. Qué lindo entre la pandemia que puedas desahogarte un poco. Seguro. Además teníamos lugares abiertos, poníamos las sillas así, ir a meta, chacha, hay que ir a grabar, si ahí vamos, bueno, seguimos con este tema después, Claro. Es fantástico. Gisela, te casaste el día de tu cumpleaños, para no olvidarse nunca jamás. Para no olvidarme el día, el año lo tengo en duda y Arturo también. Tengo que fijar en el anillo de compromiso que este año me saqué todo, me saqué todo, dije no quiero usar nada más con el tema del alcohol, la lavandina, todo lo que había que hacer con las manos y cómo se iban arruinando y las lavadas de manos, me saqué todo y lo tengo guardado y hoy agarré este. Pero lo tengo anotado en el anillo de compromiso. Porque hace muchos años que están juntos. Que estamos juntos, sí, desde el 75. Igual. Ay, el año que yo nací. Pero, bueno, dejémoslo ahí. Menos mal que Selva no he jurado del cantando, si no a patadas te vas. No, lo que pasa es que estuvimos mucho tiempo conviviendo como éramos concubinos y no había divorcio en este país. Uno no se acuerda y los jóvenes no tienen ni idea, pero no había divorcio. O sea, vos te separaste sin divorciarte y empezaste a... Y Arturo también. Y Arturo también. Los dos. Entonces, claro, empezamos a vivir juntos y éramos concubinos, así se nos llamaba. Bueno, pero te digo una cosa, estás hermosa, divina. Muchas gracias. Así que... Muchas gracias. ¿Viste la belleza que te decías, Selva? Hermosa. Adulta mayor. Este año me ofendí mucho cuando me empezaron a decir que era una abuelita, porque yo quiero que mis nietos solamente se digan abuela. Pero los demás no. A vos te lo permito. A mí sí porque... Un año entero. Porque es de ficción. Porque es de ficción. Un año entero. No, pero además un año entero que era mi nieta. Eso ya es de la familia. Ya somos de la familia. Qué linda. Yo la pasé tan bien trabajando. La pasamos bien. La pasamos bien. Era un equipo. Un equipazo. Con Raulito Taibo. Ay, por favor. Con Gonzalo Heredia. Ay, qué tesoro. La pasamos muy bien. Muy bien. Muy linda novela. Muy linda. ¿Y te hubiese gustado ser mamá? Me hubiera encantado. Me hubiera encantado. Sí, me hubiera encantado, pero no pudo. ¿Y no? No pudo ser. No pudo ser. Lamentablemente no pudo ser. Pero sos abuela. Soy abuela ahora, sí. Y además, bueno, también he trabajado de mamá postiza con los hijos de Arturo, ¿no? Claro. Que realmente los quiero como si fueran mis hijos, por supuesto. Pero no, no pude. No pude. Yo tuve distintas operaciones muy joven y a los 35 años ya me dijeron no, no pudo ser. Y en esa época no había tantas posibilidades como hay ahora. ¿Y tía no sos? ¿India no? ¿Tampoco tiene hijos? Sí, India, sí. Mi hermana, sí. Sí, sí. Mi hermana tiene tres hijas. Sí, sí, sí. Pero bueno. Y en ese momento que sí, digamos, podría haber adoptado era la época de la dictadura. Y como yo no estaba casada legalmente todavía, no había divorcio, etcétera, hubiera podido adoptar por izquierda. Claro. Y no quisimos. Claro. No quisimos, Arturo y yo no quisimos. Lo hablamos mucho. Yo me moría por tener un bebito o un nene, una nena, me moría, pero no nos animamos sin saber todo lo que estaba pasando. Qué loco. Porque uno no sabía todo lo que pasaba en la dictadura. Y luego, con el paso del tiempo, dijimos, menos mal, menos mal. Claro. Porque hubiera sido muy duro, muy terrible, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nunca te bajoneaste. Sí, sí, en el momento, sí, sí. Estuve de duelo un año fácil, sí. Claro. Sí, sí, me dolió mucho, me dolió mucho. Porque además, soy muy maternal, soy muy maternal. Pero bueno, sos maternal y podés ser mamá desde otro lugar. ¿no? Seguro. Bueno, sos una gran abuela también ahora. Sos también. ¿Y siempre quisiste ser médico? Sí, sí. ¿Desde chico? Sí, sí, volverían a ser igual. ¿En serio? ¿Y te vino la vocación por, como te preguntó el Tano, por tu padrino? Sí, sí. Por ahí. Nosotros, yo vivía, era una casa familiar, planta baja y primer piso. Abajo vivía mis tíos, arriba vivíamos nosotros con mis padres y jugábamos en el consultorio. Él era ostetra, jefe de la maternidad sardá. Sí. Ay, yo nací ahí. No. Y bueno, seguro que por ahí te trajo al mundo. Nací ahí. Mirá, qué loco. Mirá vos. Estamos todos. Y Arturo también nació ahí en la maternidad sardá. Mirá. Fue algo que espiábamos cuando suturaba. Nos quedó, nos quedó esa impronta y realmente, digamos, la medicina es, para nosotros, para mí, es hermosa. Sí, es maravillosa. Es hermosa. Un doctor creyente que tenía, porque Miguel Arrarte, director, muy amigo, iba a lo de un doctor creyente que tenía un, 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 un centro. No sé, un remedio. Ah. Sí, un, este, medicamento de inmunostimulación. Es mi primo hermano. Ah, tu primo. Somos tres. Ah. Yo pensé que era un tratamiento muy bueno. Usted se da esto y... Qué bárbaro. Levanta el cáncer. Lóbulos blancos, plaquetas, linfocitos. Es bueno que... Para lo del COVID, no. En realidad, lo que uno trata de hacer con ese tipo de medicamentos es levantar la posibilidad de linfocitos que se transforma en un macrófago, un verde ensolve. Claro. Que vaya destruyendo cualquier cosa que entre al organismo. Claro. Pero para, para este tipo de virus es la vacuna lo que estamos esperando. Sí. Todos. ¿Qué vacuna estamos necesitando? Muy buena pregunta, Juana. Mirá, una vacuna tiene que ser segura, primero, porque no te tiene que traer ningún efecto adverso. Claro. Ningún efecto adverso. Hasta ahora, gracias a Dios, fiebre o esas que te dan cuando te dicen. Poco y nada. O reacciones, esas dos reacciones alergias que se dieron en Canadá, creo. Sí. Y que tenga también su eficacia. ¿Qué es tener eficacia? Que te produzca rápidamente anticuerpos para defenderte de esa noxa, o sea, del virus. Todo eso en fase 3, en revistas prestigiosas, en Lancet, en los trabajos, cuando vos tenés eso, con esa efectividad de más del 90%, porque la vacuna se considera efectiva de más del 60%, no soy epidemiólogo. Sí, sí. Es efectiva. Y todas las que están ahora probando, ninguna... Hay algunas que sí. Bueno, la... ¿Qué pasa con la rusa? La rusa dijo... Para nosotros no. ¿Cómo se llama el ruso? Putin. Putin. El ruso. Sí, sí. El tano, el ruso. El ruso. El ruso. El ruso. El ruso. Putin dijo que no era apta para mayores de 60. Sí. Pero dicen que lo tradujeron mal, no sé, alguien comentó eso. Queremos... Él dijo que no se le iba a dar porque era mayor de 60. Claro. Punto. Sí, él lo dijo. ¿Dijo así concretamente? Queremos toda esa fase, esa tercera fase con esa seguridad y con esa, digamos, eficacia. Una vez que esté eso, yo tengo muy... muchos contactos con dos o tres infectólogos que yo le pregunto porque también yo tengo que vacunar a mi equipo. Por supuesto. Somos 1.300 personas. ¿Qué te parece? Pero entonces, ¿la Sputnik estaría bien para personas de menos de 60? Aparentemente estaría bien para personas de menos de 60. Porque en mi caso no me la podría dar. Yo tampoco. Por mi edad. Yo tampoco. Pero sí la adquiriría para toda la primera línea de médicos que son necesarios. Sí, sí. Y alguno para quitarse años por ahí se la da. Con tal de no decir la edad, no, sí, me da. Claro. Pero yo, la verdad que también ha habido mucha gente que ha trabajado muchísimo, muchísimo para desarrollar muchas vacunas. Sí. Porque una vacuna en dos años, tres años y se han apurado mucho porque vos imaginate esta segunda oleada. A mí cada vez que hablan de segunda oleada, tercera oleada, a nosotros se nos paran los pelos de punta porque es una, estamos constantemente con este tema. Sí, es empezar de nuevo. Pero ¿por qué solamente se habló ahora de la Sputnik, la Pfizer, que no? Pero también está la Johnson & Johnson, hay un montón de vacunas. Y la de Moderna. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que está pasando en Inglaterra que están vacunando, han cumplido esas fases. Han cumplido esa fase de eficiencia, de seguridad y bueno, ojalá que nosotros también tengamos esa posibilidad. La Moderna es que tengamos esa posibilidad. ¿Y la Pfizer va a venir? No sabemos. Esa sí es para todas las edades, digamos. Además, un tema también está en la cadena de frío. Sí, que eso es complicado, claro. Es complicado, el transporte. Ay, Dios. Nada fácil nos tocó vivir con esta pandemia. No, nada, nada. Nada. Es complejo. Yo escuché algo de un antiviral que está funcionando muy bien cuando la persona empieza con el COVID y le dan ese antiviral que no sé qué es ni no tengo idea, pero que funciona muy bien porque baja muchísimo... O sea, baja la titulación de que el virus se siga remercando. ¿Ivermectina? Creo que es remsedivir, uno, creo, y el plasma. El plasma dentro de las 48, 72 horas también es muy aconsejable. Y complejo vitamínico también, ¿no? Decían de la vitamina D, este, fundamental. Lo que pasa que nosotros en la, digamos, en los operativos de todos esos pacientes que yo te decía que trasladamos, gracias a sido ninguno llegó en mal estado a terapia intensiva. O sea, fue anterior. Claro. Sí con dificultad respiratoria, pero no en una situación tan comprometida. Después algunos se han comprometido. Claro. Porque es un virus muy complicado. Es específico para el alveolo pulmonar. Que ahoga. Entonces, por eso sigo sosteniendo. El alveolo son como las almohaditas, los globitos que están en los pulmones. Exactamente. Es el que hace el intercambio. Es el que toma oxígeno. Y los colapsa. Los colapsa, los endurece. No deja que ser, claro. Entonces, por eso sigo insistiendo tanto en lavado de manos, distanciamiento, barbijo, hasta que venga la vacuna y que tengamos los anticuerpos necesarios para defendernos. Totalmente. Bueno, vamos a hacer pasar a Jime porque sin comida yo no tengo anticuerpo para nada. Puesto. Necesito comer. Tenemos acá, están bien calentitos. ¿Cuál hiciste? ¿Hiciste pasta porque venía el Tano? Claro, para competir. Muchas gracias. No, sos un experto. No, es un excelente cocinero. Sí, excelente. Un excelente cocinero. Tenías un programa de cocina. ¿Te consta? Sí, pero lo hice. Tenía un programa de cocina. Sí, pero interpreté a un cocinero. no. Hiciste el personaje. Un personaje. Están comiendo unos ravioles. En realidad, es como una forma extraña que no se ve muy bien. Son como dobladitos y rizados. Como un sobrecito. Exacto. Muy rico. Y adentro cabutia que es un zapallo, el zapallo verde. Bien dulce. Bien dulce. Con mascarpone. Y adentro y una salsita muy simple de tomate. Muy rico. Muy rico. Me alegro. Simple porque el Tano dijo que un buen tujo necesita como cuatro horas. Claro, perfecto. Muy rico. Para vos, para vos. Gracias. Reciba. Y todos los productos espectaculares. todas estas recetas son con productos marca día que se pueden conseguir en todas las tiendas de supermercados día del país. Y también en día online para poder comprar en estos días desde su casa. Muy bien. Gracias, Andi. Si usted tiene que vender oro, joyerías, Richardi compra oro 18 kilates hasta 8.500 pesos el gramo. Es el único que paga su alaja por alaja. También compra monedas de oro y relojes de marca definitivamente Richardi es de mi confianza. Richardi Avenida Alvear 1572 Recoleta o ahora llama al WhatsApp 1161687536. Richardi compra oro, alajas y relojes de marca a precios internacionales. Llame ahora al 0810-122-3232 Definitivamente Richardi es de mi confianza. Zafirus nos presenta la clásica fragancia lavanda en todas sus presentaciones. Aerosol ambiental, difusor varillas, aromatizante textil, mine, aceite esencial. Disfrutalos en tu hogar, en el auto, en tus prendas o donde más te guste ponerlos. Disponible en todos los centros de distribución y puntos de venta del país. Conocelos ingresando a www.zafirus.com.ar Zafirus Zafirus Qué ricas fragancias Zafirus Con Zafirus ya son miles las que se sumaron y cambiaron su vida. Hacé como ellas vos también y revendé las mejores fragancias. Zafirus Aromatiza tu vida Nos encanta Zafirus La abuela ayer se vació medio frasco de Zafirus Yo no hago lo mismo Sí, no, a todo roció todo Muy rico Zafirus muchas gracias Y Doc ¿Usted asistió al quiropráctico que fue lamentablemente asesinado por el joven de 15 años? Sí, lamentablemente el equipo llegó rápido pero el impacto que tenía era mortal Eso es una de las cosas que no nos cuesta horrores como esta chiquita que atropellaron en esta semana En flores a la madre y a la nena Por favor Cuando el equipo llega Ni siquiera animal Qué crueldad Qué inhumano el que huyó Porque accidentes podemos tener todos Eso te golpea mucho Mucho ¿Como doctores tienen un cuerpo de psicólogos que puedan ayudarlos? Porque la verdad que la realidad es no hay un carrero universitario que te dé un título de sobrellevar esta situación Exacto Nosotros tenemos un equipo muy bueno de factores humanos que se llama de psicólogos y psiquiatras que están constantemente en los operativos con nosotros Ah Van con ustedes Sí, sí Nos están mirando como yo te estoy mirando ahora a vos Y están mirando tus gestos tu manera de dar órdenes tu manera de conducirte Si vos en ese momento entras en un ataque de pánico que podés te puede pasar Seguro Te podés quedar bloqueado te saca tiene la orden de sacarte y otro conduce Ah, mira Y lo que hacemos nosotros después que esto fue recordando lo que fue el vagón de la tragedia de once nos reunimos todos en una en lo que se llama debriefing reunión posterior donde todos empezamos a hablar Todos Una catarsis Una catarsis Y ellos están con nosotros permanentemente porque hay algunos de nosotros que les costó recuperarse 15 días Fue muy duro Fue muy duro Lo mismo nos pasó en Pigmento el estallido donde fallecieron dos compañeros bomberos Uno de ellos era piloto del evacuador No, no, acá Acá En Calabrín Urtiz Fue muy duro muy duro para nosotros Pero bueno yo sigo insistiendo No son cosas agradables de escuchar pero que la gente la tiene que saber Sí, por supuesto Y que nosotros estamos para tratar de morigerar esos impactos El equipo está para eso Pero es una entrega constante No es para cualquiera Y además es una tarea dolorosa Sí Lo que vemos nosotros No lo ven todos No lo ven Y no, claro Por eso repito somos esenciales Claro Nada más en la manera de actuar en la inmediatez Digo ¿Qué cabeza tan enfocada tiene que no dejarse llevar por la situación y actuar por el conocimiento? Y sí 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 porque vos tenés sobre todo cuando en todas las edades ¿no? El dramatismo de un de un paro cardiorrespiratorio en la vía pública donde vos como en esta semana un hombre cayó también donde ves el equipo trabajando y trabajando y lo chocaste cuatro veces y no salió y vos ves al equipo que bajó los brazos y que le tiene que decir a él digamos Ya está Entonces es duro Es duro Pero bueno después también tiene sus cosas absolutamente positivas Esos ocho pacientes que estaban en ese vagón que volaron que tenían síndrome de aplastamiento a sus miembros inferiores que después de innumerables operaciones nos vinieron a agradecer caminan todos eso es también Eso le da valor y en arbol a mucho más Le da ánimo para seguir porque lo que es la emergentología es que vos nunca sabés con lo que te vas a encontrar Jamás Vos saliste con ese móvil y no sabés Y eso es lo apasionante para nosotros Quizás ustedes no lo entiendan Pero nosotros Yo lo entiendo perfecto Nosotros tenemos que resolver No hay tiempo Claro Que sí La verdad que sí Pero Fantástico Qué fortaleza Qué maravilla Qué necesidad de que todos estén con la vacuna bien pagos todos contenidos Y educación Salud Seguridad Sí Elemental Elemental Los tres pilares Elemental Sí, por supuesto Y cuando Y cuando pasa un accidente con un niño eso es Es muy duro Muy duro Vos fuiste pediatra a 10 años Sí Porque las dos cosas Porque vos te acordás de tus hijos Claro Nos pones ahí Los primeros llamados nuestros en accidentes a veces son a nuestras casas ¿Dónde están los chicos? Claro 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 Es 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 tremendo Complicado Sí, claro Debe ser Muy complicado Hay que mantener un equilibrio Permanentemente Pero Igual Selva Si volverían a ser haría exactamente lo que Mirá Segundo Solamente Salvar una vida debe ser una cosa muy extraordinaria Es vocación Porque es vocación No tenés que esperar nada Porque la gente se confunde No, no, no Nada No Es nuestra obligación Es nuestro juramento hipocrático No Y nos hace sentir bien Bueno, pero Respeto y admiración Pueden aceptarlo Sí La verdad Tenemos una característica No somos de escritorio A mí en el despacho me tienen muy poco Claro Son formas Hay gente que Qué miedo Crescente en el despacho A veces no están de acuerdo No, sáquenlo Mándenlo Que vaya a la calle Es hermoso volar en helicóptero Realmente Ver Ver la escena de arriba No es lo mismo Que ahí Y que vos Cuando bajás Con helicóptero Lo que se llama En lugares penalizados Que es muy difícil bajar Cuando bajó el equipo En pigmento Nos llamaron Desde otros países Del mundo Para que le mandemos El protocolo A ver cómo habíamos bajado Fantástico Maravilloso Maravilloso Y además esta ciudad Tiene mucho cableado ¿No? Sí Y ese es un inconveniente Estoy pensando eso Porque tenés que mirar Muy bien El accidente De este banquero De brito Es porque se vio por delante Un cable En un vuelo Que no debería volar A esa altura Pero el cable Es lo más traicionero Que hay Qué maravilla Qué maravilla La verdad Se dejó de aplaudir A los médicos Está bien Está bien Yo creo que está bien A veces se aplaude Por mi barrio Por Belgrano A veces se aplaude A nosotros cuando terminamos Así con un operativo Que también nos aplauden Pero está bien Ya está Ya está No, no está No está Nunca es suficiente Habría que empezar de nuevo ¿No? Sí Habría que empezar de nuevo Bueno Está bien Placer ahora tiene más sabor Y energía para toda la familia Todo lo bueno del agua mineral Y el jugo natural Placer le sumó multivitaminas Probálo Probálo En todas sus presentaciones Además Placer tiene un nuevo envase En Tetra Pak El sabor de siempre Con vitaminas Sentite fuerte Sentite bien Con placer Cansado No desayunó Pablito Claro No desayunó No, no desayunó Me levanté tarde Porque cuando no se está Descantando Entonces Orfano Pero bueno Está bien Hay que comer Aproveche Aproveche Que puede Aproveche Tranquilo Cansado De ver la humedad En tu casa Placa San Francisco Soluciona tu problema De humedad Y decora tus ambientes De una manera limpia Fácil y rápida Con 10 años De garantía escrita Pedí tu presupuesto Sin cargo En triple W Placas San Francisco Punto Com Punto Ar Franquicias Disponible Animate Más de 120 locales En Argentina Paraguay Uruguay Chile Placa San Francisco 45 años Haciendo tu casa Más linda ¿Cansada de gastar Tiempo y dinero En falsas promesas Que no te dieron soluciones? Con Placa San Francisco Soluciona tu problema En 24 horas Y con 10 años De garantía escrita Placa San Francisco Una solución Para toda la vida Sí Desde el 21 Para todos Sí Creo que se puede salir Pero no se puede entrar Se puede salir Pero no se puede entrar Sí Porque le han aumentado Mucho los casos Los casos Y siempre estaban contentos Que no tenían Prácticamente Y mira Pero eso fue porque También cerraron Estaba cerrada la frontera En países limítrofes Pero no No la de Brasil No el Chuy No Estados Unidos No Exacto No vuelos de Europa Pero tengo entendido Que los uruguayos Podían venir acá Y creo que vinieron Y aprovecharon Bastante el tema De los shopping Y creo que ahí Hubo Ah Hubo un contagio Me parece Quizás la vuelta La vuelta Lo complicó Exacto Esto me comentaron En un shopping Que fui a hacer Compras No hay que descuidarse Hay que seguir manteniendo Que no es Que te están diciendo Que te rape la cabeza Si tenés pelo largo Si su rubia Te pongas rubio Es una papada Te están diciendo Barbijo Lavarse las manos Es que la La única evidencia seria Que hay Son esos tres Ahora la distancia Cuesta La distancia En nosotros En nosotros los argentinos No abrazar a tus hijos Es tremendo No Aparte de eso Aparte de eso Digamos En un shopping O en un supermercado O en un banco Que de pronto Son cosas que uno Debe hacer O tiene que hacer La gente no tiene Conciencia Del metro y medio Dos metros Yo me la paso diciendo Perdón Un poquito más lejos Por favor Bueno En los bancos Por lo menos En los bancos Te van diciendo Dónde sentarte Porque van Moviendo a la persona Ah no Si 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 Eso si Pero de pronto En la cola Cuando tenés que hacer cola Para un banel Suponete Si 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 Para el cajero automático Para el cajero Si Si Un metro adelante Y un metro atrás Vas así Impresionante Impresionante Con estos termos Coleman Tenés la cebada Perfecta Desde donde lo agarres Podés cebar Sin problema Sin que se te caiga Una gota Y mantiene el calor Por más de 30 horas Vienen en un montón De colores Encontré la línea Completa de Coleman Y los locales Donde podés adquirir Los productos En arroba QuieroSRL O en www.quieroSRL.com.ar Acordate Quiero con K Growler Este está bueno Este yo lo tengo Muy bueno Y te armás jugo Y te mantienes frío Mucho tiempo Muchas horas Para una filmación Es ideal Ideal Bueno es otra cosa Que en el protocolo Nosotros Si estoy media salteada No hago uno Con el protocolo Protocólogo Nos llevamos la botellita Mucho protocolo Con la filmación Y el catering Que hacen Viendas individuales Otras maneras Está bueno Atom Protect El barbijo Que te protege De los gérmenes De coronavirus Es un producto Argentino Desarrollado Por científicos Del Conicet Uva Uva Y un Sam Atom Protect Te cuida mejor Atom Protect La mascarilla Que elimina El coronavirus Lo más avanzado En protección Para toda la familia Mascarilla Atom Protect Te cuida mejor www.atomprotect.com Vamos a ir un corte Y enseguida Volvemos con esta Mesaza Ya volvemos Muchas gracias Quiero mirar tu sonrisa Sintiendo la brisa Y ver tus ojos Y el color del mar Una mesa San familia Mi Rosa María Todos los días Te veo brillar Quiero mirar tu sonrisa Sintiendo la brisa Y ver tus ojos Y el color del mar Una mesa San familia Mi Rosa María Todos los días Te veo brillar Bueno, seguimos acá Tal vez te iba a preguntar ¿Vos volviste a tu pueblo natal? ¿Volviste varias veces? Volví después de muchísimos años ¿Ah, sí? Sí, sí ¿Hace cuánto volviste? Yo siempre decía que no quería volver porque no quería que se me murieran Los recuerdos Mirá Este, y después de 50 años Volví yo a Italia ¡Ah! Con mi mujer La viuda de mi hermano Y mis dos chicas más chiquitas Trieste Trieste Montfalcone Montfalcone Tenía primos ahí Y fuimos en auto Y veníamos por una ruta Y vi un tipo parado Le digo Me parece que ese es mi primo No Seguí con el auto No Yo seguí con el auto Y le digo a mi mujer Dice Mira Si ahora viene el cementerio Ahí vivía mi novia de los 5 años Una alemancita Y era el cementerio No Fren El auto iba solo Te digo Sí, sí, nadie Nada, nada Para frenar el auto Y por supuesto Nos pusimos todos a llorar Obvio A llorar Todas mis hijas Mujeres Mis cuñadas Todos Qué lindo Sí, sí, sí Fue muy emocionante Y muy emotivo Y qué sé yo ¿Eras chico cuando dejaste? ¿Cuando dejaste tu pueblo? Diez años tenía Diez años A los diez años llegué a la Argentina Mirá Y llegaste acá con tu madre Sí, llegamos acá Mi papá tenía dos hermanos Una hermana y un hermano Este Vivimos en el barrio Retiro Yo me crié Enfrente al Cabana Yo cuando me decían América Yo pensaba en Nueva York Obvio Ni idea que existía la Argentina Honestamente Y llegaste sin hablar Ni una palabra en español Pero En marzo fui al colegio Y saqué diez en lenguaje Ah, mirá Sí, sí Lo aprendí rápidamente Y Y bueno Cuando llegamos Yo lo primero que pregunté ¿Dónde están los rascacielos? Claro Y la estatua de la libertad Y hablamos hace 70 años atrás Lo que era la entrada al puerto Y por suerte Tuve que me crié Enfrente al Cabana Más alto que había Todos los días Sí, así Iba a la plaza San Martín Y estaba en las hamacas Y miraba Miraba el rascacielo Así que sí, sí Y este Y bueno Al año estaba acá Mueré mi padre Y bueno Ya te quedaste Sí, yo me quería volver a mi pueblo Yo lloraba Le decía a mi mamá Volvamos a casa Volvamos a casa Y me dice No, pero está papá Le dije Sí, pero papá está en el cementerio ¿Por qué nos quedamos? Y nos fuimos quedando Mi hermano mayor que yo ¿Ya se había muerto tu papá? Sí Al año de estar acá murió mi papá Amaba, ella no podía también tener hijos Y este Me amaba Y yo la quería muchísimo también Este, me acuerdo la despedida del tren Ay De Varia a Roma Este, mi tía Hermana de mi mamá Me miraba nada más que a mí llorando Porque claro Como si me hubiese perdido un hijo Claro Y sí Y bueno Llegamos a Génova Tomamos el barco 35 días de barco Sí Pero conocí Este Era casi como un crucero Porque conocí Dakar Que yo había visto las cuatro plumas En China Que era de África Era una cosa insospechada Para mí Era de China En África Este Así que sí Fue un viaje bárbaro Qué loco Y eso te marcó Me imagino Porque 10 años ya sos grande Y si es grande Yo hice toda la guerra Juana Claro Yo nací con la guerra Claro O sea, la pandemia para vos Bueno Eso que yo te decía De pensar y anteponerle Al virus Todo lo que uno Tiene que anteponer Creo que tiene que ver un poco Con la guerra Con la posguerra Con lo que uno vivió Sin duda Porque si no No, no En última instancia Vos decís la guerra En sí El bombardeo Es una cosa muy concreta Cayó la bomba Te rompió la casa Te moriste Listo La posguerra es terrible Y esto es como una posguerra Y es parecido Es como una posguerra Ahora no hay tiros Entonces uno tiene que anteponer Todo lo contrario Si no, no sobrevivís Claro Sí Si vos pensás En lo que viste En las cosas que viste Amigos míos Al lado mío Bueno No voy a contar Las cosas que no vio Pero qué sé yo Cadáveres flotando Todas las mañanas En mi casa Estaba enfrente al mar Y mi hermano y yo Mirábamos Y íbamos a ver Quienes eran Si tenían Alambre de púa Tau o Alambre de púa Eran Eran partillanos Si no tenían Alambre de púa Eran los partillanos Que habían matado A los alemanes Eso es una cosa cotidiana Pero eso También tiene que ver Con una cosa muy concreta Que estás viviendo Claro Si primas mías En un bombardeo Las encontraron Abrazadas en el baño Un primo mío Que era marino Ametrallado En un cruce de camino Esas eran las cosas comunes Claro Era la cotidiana Y en un punto Yo creo que tiene que ver Esto A temponerle A la pandemia Al virus A la pandemia Eso sí Debe tener que ver Con eso Seguramente Sin duda Sin duda Qué fuerte Qué marcado Qué fuerte Sí bueno Llegué acá Y me comí Y además Todas las revoluciones Me las comí En Plaza de Mayo Todas Qué fuerte Victoria Sí yo trabajaba En una compañía De seguros Y todas las revoluciones Sobre todo La primera Yo venía caminando Por Florida Y veía los saqueos De las cosas Y a mí Era algo Que ya había visto No me impresionó Yo me acuerdo Que mi mamá Vivíamos en un tercer piso Nosotros Y estaba en el balcón Pero esperando Que yo llegara No estaba preocupada Claro Esperando que llegue Sí Tiene que ver Con esa experiencia Seguramente Bueno Voy a hacer pasar A Jim Un poquito de dulce Y Qué rico está esto Esto está rico Me alegra mucho Que les guste Es una mug de maracuyá Con frutas Y unos Como unas escarchitas De merenguito De merengue De merengue Muy rico Así que Muy suavecito Como para que lo disfruten Y tengan un dulce rico Gracias Muchas gracias Pero ¿Para? Sí Ven Ven para aquí Ven para aquí Ven para aquí Ven para aquí Hoy vamos a tener Un pino sorpresa Bueno ¿Qué pensaste? No, nada ¿Pino sorpresa? ¿Qué pensaste? Sí Una decoración navideña Una decoración navideña Una decoración navideña Vamos a hacer un pinito navideño Vamos a hacer una competencia De pinito navideño A ver quién decora mejor El pinito navideño ¿Eh? Vamos a ver La mesa va a tener que elegir Y no vale elegir a la conductora siempre Siempre No siempre gano Muy rico esto No lo habéis pasado Porque yo tenía amigos en la mesa Claro Si no Hace realidad tu sueño en Casas Montreal Comprá hoy en cuotas fijas y en pesos Casas aptas para planes procrear Y créditos hipotecarios Entrá a casasmontreal.com.ar Y conoce todos los beneficios Que tenemos para vos Porque con Casas Montreal Vos podés Casas Montreal La empresa de steel framing Más grande del país Te permite hacer realidad tu sueño Tu casa con corazón de acero Y paredes de ladrillos Únicas con certificación ISO 9001 En cuotas fijas y en pesos Aptas para créditos hipotecarios Y también para nuevos planes procrear Con Casas Montreal Vos podés Llegó líquido guardián O liquid guard Como se lo conoce en todo el mundo La nanotecnología de antimicrobial Al fin llegó a nuestro país Líquido guardián Es un recubrimiento para tus cosas Un escudo invisible Que lo aplicas una vez A tu celular Al control remoto O a lo que sea Y lo vas a proteger Continuamente de virus Y bacterias Y hasta por un año Si tenés un comercio O en vacaciones Hoteles, restaurantes, bares Haceme caso Usa Líquido Guardián Lo podés adquirir En www.tiendanano.com.ar O liquidoguardian.com.ar También podés llamar ahora Al 0800 10 444 4363 Distribuye para el segmento Institucional Industrial Diversa y de Argentina Sí, ahí terminamos De decirlo todo Esto es muy fácil Yo no lo puedo hacer ahora Te pones unos guantes Porque es una nanotecnología Que requiere un cuidado Y como spray Haces así Piqui, piqui, pac Lo dejas secar Y te recubre El aparato Que estás tocando Todo el tiempo Y lo aleja De lo que dije De las bacterias Y lo protegemos De virus No se lo aplica A personas Si queremos Plastificar a alguien Busquen otro método Este no va No nos sirve No sirve No sirve No sirve Sería bueno Plastificar a una persona Sí Y es cierto Selva Que tu primer trabajo Fue con Goldie Sí No puedo creer eso Me enteré Exactamente Exactamente ¿En qué fue eso? Mira Era un programa de tele Que había en Canal 7 Bueno era el único canal Que existía Este Que no me acuerdo Cómo se llamaba el ciclo Que ella era La protagonista La estrella Una persona divina Y yo fui Y creo que dije Hola No dije La mesa está servida Pero dije Hola buenas tardes Abrí una puerta Dije hola buenas tardes Y me fui Pero ensayé con ella Yo era muy chica Tendría 15 Vos empezaste A estudiar en el conservatorio Sí Mintiendo la edad Para que te dejen estudiar Sí Porque eras más chica De lo permitido Mintiendo la edad Mintiendo que tenía El tercer año El bachillerato hecho Y no lo tenía Apenas estaba tratando De pasar el primer año Sí Mentí mucho Bueno Gran actriz Porque le mentiste a los Pero me aceptaron Ese primer año Hasta que en el segundo año Descubrieron la verdad Pero después decimos Carol y Carolina En el 13 también A veces habré trabajado Ahí Yo hice varios Capítulos Sí, sí, sí También Carol y Carolina Ahí estaba la abuela de Goldi Claro Estaban las dos Claro Ahí estaban las dos Claro Y ahí debo haber hecho algo Seguramente ¿Vos hiciste también? Sí Mirá ¿Qué no hemos hecho? Desde chicos Sí, porque empezamos muy chicos No te digo Yo a los 15 años Estaba debutando con tu tía Claro Imagínate Increíble Tu tía abuela Mi tía abuela Claro La hermana de la abuela Claro Y es verdad también Que tuviste que rechazar Que te habían llamado Para hacer Sí Walking Dead Walking Dead Porque estabas Ensayando una obra de teatro Estaba por estrenar en teatro Sí, sí La verdad que sí ¿Qué momento? Sí, fue difícil Fue raro El saber que me llamaban Yo la sé Quien no la conocía La empecé a ver Y dije Qué horror ¿Qué tendré que hacer Uno de estos monstruos espantosos? Pero ¿Cómo te digo? Sí que era un personaje Latino Que hablaba muy poco inglés Pero yo estaba por estrenar En una semana En diez días Estaba por estrenar Madres e hijos Estaba el teatro tomado La escenografía hecha La publicidad Mandada Los ensayos Había mucha gente involucrada ¿Cómo iba a decir Me voy a filmar a Los Ángeles? Bueno, pero iba a haber Una decisión muy difícil Porque Walking Dead Sí Una serie exitosísima En los Estados Unidos En todo el mundo En todo el mundo Y sigue Y sigue Y sigue No es cuando te llaman Y decís Ay, viste Porque no se muere nunca Pero lo único Lo único que me alegró Es que dije Seguro que me llaman Para hacer de zombie No quiero No quiero Fue lo único Que pensé Y eso, digamos Me sacó la cabeza Del tema directamente Claro Son de esas cosas Que te ocurren En la vida Que aparecen una vez Y que uno a veces El tren lo tiene que dejar pasar Porque no puede Y bueno Y lo dejé pasar Está bien Es así De todas maneras Pero es otro tren En el que te subiste De todas maneras Hice una obra Que a mí me importaba mucho Que fue muy premiada Que yo recibí premios Que me dieron Enlace de oro Que fue muy Muy importante Para mí Para mí hacerlo Muy importante Además la había elegido Yo Se la había llevado A Gustavo Yankelevich Para ver si la podía Producir él En fin Toda una serie No, no podías bajarte Estaba muy involucrada Pero muy Claro Imposible Y bueno Esas cosas suceden Y a vos Pablo La muerte El fallecimiento De tu madre Te dio un vuelco Cambio radical Sí, sí Fue algo terrible Porque La gran amor De mi vida Y bueno Estábamos hablando De las ambulancias Y todo eso Cómo importa El tiempo Porque claro La ambulancia Llegó Muy tarde Cuando Porque mi mamá Se descompuso Y a los 40 minutos Ya Yo no había más nada Que hacer Ya no había más nada Que hacer Mirá Y fue algo así Vos estabas con ella Ahí Estaba con ella Sí Y bueno Nada Fue muy Muy triste Pero también Muy Para mí Estar con ella Hasta el último momento Yo Estoy agradecido Con la vida Porque De ser que más amé Que más amo Y Casi en mis brazos Claro ¿Qué es lo que más Extrañás de ella? Lo que más Extraño de ella Son Las charlas Que teníamos Porque éramos Grandes amigos Y Ella me sabía Como Cuando Encararme Para hablar De cualquier cosa Y me sacaba todo Claro Entonces Porque yo soy Bastante Cerrada Cerrada Sí Entonces ella sabía Cómo Cómo agarrarme Para sacarme todo Y me sacaba No Una gran amiga Sí Una compañera Compañera Mi gran manager Ella me hizo De chiquito Y bueno Pasamos un montón De cosas lindas ¿Y cómo es tu vínculo Ahora con Miguel del CEL Después de La verdad Que no No hay No hay vínculo No Pero te dolían Las interpretaciones Que hacías Sí La verdad que sí Porque A los dos nos dolía A mi mamá Y a mí Y a mi familia Entera Por supuesto Porque Porque era Burla De A lo mejor Una sexualidad Que yo a esa edad No tenía definida Entonces Sí dolía muchísimo Claro Y más en esa época Que no Hoy en día Por suerte Creo que también La sociedad Acompaña A la integración Y a la decisión De cualquier persona Sobre su sexualidad Sí Pero antes Era Bueno Mucha gente Se mofaba Se burlaba ¿No? Claro Y bueno Eso es lo que me hizo A mí Digamos La adolescencia La pubertad Tener este Porque yo Prácticamente Me han rescindido Contratos Por eso ¿Por qué? ¿En serio? Sí De compañías Escográficas Y todo ¿Por tu elección sexual? Sí Porque No sabían Cómo manejarlo Y me decían Tenés que ser Más masculino Me mandaban Al gimnasio Y bueno Era otra época Sí Por supuesto La verdad Que no lo sabían Manejar Y bueno Bueno Ricky Martin Fue un cantante Sí Aguantó mucho Igual Aguantó mucho Tiempo Hasta que lo dijo Sí Pero digo Cuando lo dijo Me pareció Que a mí Yo me acuerdo Hace unos años Ya bastantes Pero es como Qué bueno Que uno pueda decir Me imagino Que él también De haber pasado Por un montón De situaciones También de discriminación Pero poder plantarse Y decir Yo soy Yo soy lo que soy ¿No? Claro Como la canción Un buen tema ¿No? Como la canción Sí Claro Pero qué difícil Sí Fue más o menos En la misma época Él lo dijo Y yo también lo dije Ah mirá Y la verdad Que es muy liberador Porque después de eso Ya está Claro Se acabó El rumrum ¿Qué te hizo a vos Tomar ese El asedio de los periodistas Amarillistas Que están Siempre buscándote Un romance O la foto Con alguien Del mismo sexo ¿Pero qué te impulsó A vos tomar Esa fortaleza Para poder decirlo? La verdad Que yo tenía O decir Ya está Me tienen las P Cansada ¿Ven qué? Sí Me gustan los pibes ¿Cuál es el problema? Sí Aparte Yo ya estaba haciendo Una temporada En Mar del Plata Esta hace igual Se llamaba la obra Y estaba con Mi pareja En ese tiempo Y estábamos todo el tiempo Vivíamos en el mismo departamento Entonces Ya la prensa Que en temporada Viste que está toda la prensa Sabían todos Entonces Me llamaron de crónica Y me dijeron Sabemos que estás con tal y tal y tal Tipo apurándome ¿No? Ah Medio como extorsión Claro Medio como que Remoroso Sí Y yo dije Díganlo No tengo problemas Ya Claro No me pasa nada Como diciendo ¿No? Y ahí Nada Fue todo un escándalo Después me llevaron a México A hablar del tema A Chile Fue al contrario Como que Se abrió todo un Qué bueno Digo En ese punto Para poder Que lo acepte la gente Yo a veces Que todavía no entiendo Como todavía es tema Todavía es tema Sí Todavía mucha gente Es tema No, no, no Que somos tozudos Viste Para aceptar Lo que el otro elige Es difícil Y tiene que ver Con una cuestión Netamente para mí Es una cuestión espiritual Uno no sabe Uno no puede decidir Qué ser O qué te gusta O qué no te gusta Uno nace así Claro Yo nací así Y cuando eras chico Sufrías bullying Sí Por supuesto En el Pero en la escuela Sí Cosas horribles Horribles Pesterrosa Bueno Un montón de cosas horribles En ese tiempo Que salió lo del VIH Y todo Claro Eran muy crueles Los nenes Sí, sí Los niños son crueles Y lo sufrimos Lo sufrimos Lo sufrí bastante Yo sí Pero ya quedó Todo otro Ya está Ya está No le gusta el poste No come como antes La pregunta estuvo intensa Entonces Tuve que Más de nene ¿Cómo que deja? Loca Voy a pensar Qué decir Con gordura Con solemnidad Pensaba que era una máscara de COVID Y ahora no sabía Eso es un Eso es Este es el nuevo barbijo Hay que refugiarse Acá atrás Chicos La nueva máscara Me gusta Mirosol Mirosol Un traje de baño único Y diferente Para cada mujer Mirosol Son únicos Lo mejor que me queda Es el traje de agua Cuando me voy a surfar Que parezco una foca flotando Estás hermosa Juan Yo no te conocía personalmente Y te digo que Sos hermosa Gracias Muchas gracias Una belleza Una belleza total Tal Muy que toda Que toda Que toda Así Así nomás Me desperté hoy Que toda Cuánto pelo Amo Que todo Laboratorio ENA Presenta Natulib La línea más completa De suplementos Para cuidar Tu salud Mira Llegó Natulib La línea de suplementos Para cuidar tu salud En invierno Reforzá tus defensas Con Vitaminas en comprimidos O polvo para diluir en agua O triple inmunidad Una fórmula potenciada De vitaminas C, D y zinc Conseguirlos en farmacias O en su tienda online Natulib La línea natural Para estar viendo Si me voy a poner así Un poquito más que toda Me hizo acordar Pablo Muchos pelos Muchos pelos Así Muy natural Llegan las fiestas Y esta navidad Nos vuelve a conectar Con nuestras personas queridas Por eso Abón se prepara Para repartir regalos Cargados de emociones Abón Beauty Box Es una edición de cajas Que transforman Tu compra En un regalo especial Para que llenes Con los mejores maquillajes Perfumes y productos Para el cuidado de la piel Esta navidad Regala buenos deseos Regala Abón Conseguila con tu revendedor Independiente De productos Abón O en la nueva tienda online Abón.com.ar Ah sí Ahora me creí Toda el que toda Soy que toda Que toda Que toda Vamos a ir a un corte Y en el próximo bloque Canta el que todo Pablo Ruiz Con nosotros Ya volvemos Y la Jime versus Juani También Ahora volvemos Gracias No hay compromisos Con el reloj Porque hoy Hoy es domingo No hay nada mejor Te saco un vino En la cocina Y un buen asado Espera en el carbón Aunque tengamos Mil problemas Hoy descansamos De las penas Alimentando al corazón Ahora sí Estamos Y con nosotros Y para todos ustedes El señor Pablo Ruiz Tú 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 me has hecho sentir Tú me has hecho vivir Tú me has hecho soñar Tú 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 me hiciste sufrir Destrozaste mi amor Reaccionaste mi confianza Tú Te mostraste diferente Entre toda la gente Destrozaste mi ilusión Ya no Ya no puedo creer Nunca más en tu piel Que me hizo caer Y volver A nacer Y no pidas perdón Porque ha sido tu error Nunca más volveré A enredarme A enredarme en tu piel Mil veces juré Renunciar a tu amor Y sentirme en penumbras Tú 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 me hiciste sufrir Destrozaste mi amor No pidas Tú Tú Ustedes Y no pidas Tú Y no pidas Y volver a nacer Y no pidas perdón Porque ha sido tu error Nunca más volveré A enredarme en tu piel No, no Oh, oh, oh Oh, oh, oh El viento sopla fuerte sobre la playa Mi casa está en el cielo, cerca del sol El agua se ha pintado de un verde claro Y tú te me has lavado en el corazón Los barcos van y vienen por el océano La lluvia radioactiva no llegará Las armas hoy disparan Ramos de flores como la narco iris Me llevará Y dice Ah El amor es el amor Como tú no hay nada igual En la nave de tu piel Yo quiero navegar Ah Ay, 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 ay Ay, 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 ay El viento sopla fuerte sobre la playa Mi jersey está en el cielo, cerca del sol El agua se ha pintado de un verde claro Y tú te me has lavado en el corazón El amor es el amor Como tú, no hay nada igual En la nave de tu piel, yo quiero navegar Ah, 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 ah Ay, 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 ay Ay, 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 ay Es una dulce, gota de miel, juega en mi mente sin descansar, besa mis labios, hace vibrar. Y dice... ¡Abrazo el aire cuando no estás pensando en ella! Puedo soñar, sé que la quiero tal como es, simple y silvestre, niña y mujer. ¡Oh, mamá! ¡A ver fuerte! ¡No se escucha! ¡Oh, mamá! Estoy enamorado de ella. ¡Oh, mamá! Ella me ha besado. ¡Oh, mamá! Estoy enamorado de ella. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Felicitaciones, señor Pablo Ruiz! Vieron que me hacía falta la comida. ¡Papá, papá! Me gusta mucho el pasito de la pierna. Ese paso pato. Después te lo enseño para que todas y lo grabamos. Muy bueno. Hace un desafío para ti. Por favor, es un desafío TikTok eso. Muy bueno. Qué linda. Pero además, ¿cómo pasás? Pues la primera... Sí, hermosa. Bueno, sí. ¿Cuándo la escribiste? ¿Hace poco? Hace dos años, más o menos. Mirá. Después pasaste para arriba. ¡Ah! Claro. Para alegría. Después venía a velar, muchachito. No sé cómo vas a ser el 17 de enero. Los espero a todos en el Teatro Picadilly. Bueno, son 100 entradas. No se pueden más porque obviamente hay vínculo de cupo. Claro. Claro, por el protocolo. Pero bueno, las entradas por Platea.net. Y para el streaming, artistasenvivo.com. Claro. El 17 de enero a las 20 horas. Así que no se lo pierdan. Y ahora yo me voy a ir a la cocina, porque en la cocina está Jimenita, que te vi bailar. Sí, así es de la que estás en orden. Y tranquilita. Un poquito. Pojita. Te vi meñar. Te vi meñar. Un traíto de agua de necesitar a la abuela porque no puedo hablar. Muy bien, Pablo Ruiz, porque no le gusta que le digan Pablito. Así que igual sos Pablito. Sí, ya quedó. Para el otro. Esperame, pero sos Pablito. Te estoy esperando, chiquita. Ahí voy. Le voy a contar lo de mi mesa, que yo me voy a la cocina a hacer una competencia de cocina. Y ustedes tienen que opinar y votar. Muy bien. Si es yo o yo. Vení para acá. Te acabo de decir chiquita. Perdón, chiquita me confundí. La verdad. Porque de chiquita, chiquita estuvo anoche. Sí. Le temblaba todo anoche. No, para nada. Estaba seria porque es otra target. Es la gran manera de ponerse el micrófono. Bien. Está muy bien. Bueno, se acerca la Navidad. Ay, sí, lo sé. Así que hoy, mirá lo que te hice. Vamos a hacer unas manualidades. ¿Cuál? Utilísimo. Ah, me encantan. Mirá lo que tengo acá. A ver. Muchos dijeron que era una flecha. Pero me esperé y hoy a la mañana temprano. Mónica dice que es una flecha. No sé, ¿de quién da más? Para mí es un pino navideño. Sí, ponele, dale. Bueno, tenemos acá una torta que podés hacer. Podés hacer un brownie, podés hacer un bizcochuelo de caja. Podés hacer lo que quieras. Si vas a hacer un bizcochuelo de caja. Qué buenas cerezas. ¿Viste? Son de la Patagonia. No, perdón, estas son de Tunuyán. Las mandaron. Mañana te voy a traer. Mañana nos vemos. No, mañana nos vemos. Sí, nos vemos, claro. Bueno, te cuento. Si vas a hacer, por ejemplo, bizcochuelo de caja para que quede más durito y más armado, le pones menos líquido. Por lo general dice 2,20. El paquete le ponemos 180 de líquido nomás. ¿Qué dijiste? No te presté atención. Si haces un bizcochuelo de caja. Ah, de caja. Marca el que quieras. Claro, de caja. Claro, lo haces con menos líquido para que quede más firme. Claro, más compacto. Y ahora te lo voy a mostrar yo primero. Ah, bueno. Porque soy la maestra. Entonces, lo que vamos a hacer es tornear nuestro bizcochuelo. El resto, obviamente, lo hacen una trufa o lo que quieran. Mirá, vamos a apoyar el molde. Lo vamos a cortar como si fuera el pinito navideño. Ahí. Y después lo vamos a decorar. Yo lo que elegí para nosotras dos, para nosotras dos que decoremos el día de hoy, es un poquito de... Ay, ya. Me estás alcoholizando. ¿Sí? Me estás alcoholizando. Para, esto lo guardamos para hacer otras cosas. Por eso, lo acabo de decir. Estoy dispersa, perdón. Claro, préstame atención un minuto. Presté mucha atención el sábado. Sí, sí, sí. Te vi muy concentrada. Préstame atención a lo que digo. Adelante. Voy adelantando, ¿no? Entonces, ahora vos podés ir cortando... Porque el tiempo... Exacto. Vos podés ir cortando tu pinito navideño y el resto lo hacemos trufa. Ay, me quedó una parte mal. Rara y bueno, bueno. Van a tener que elegir en la mesa. En la mesa están, no sé, que estarán charlando. No se dispersen en la mesa porque vamos a tener que elegir cuál es el mejor pino. Igual, mi pino... A ver. Mi pino lo voy a sortear entre toda la gente de cocina. Ah, bueno, yo también. No, vos no. Vos no, no te hagas la buena. ¿Este es para mi excedente? Sí, es para tu excedente. Vos te lo vas a llevar a la mesa porque el tuyo no sé cómo va a quedar. Así que el mío lo van a llevar los chicos de cocina. Me va a quedar re bien. Bueno, muy bien. Dale. Una vez que tenemos esto bien... Mirá qué lindo. Ay, re lindo. Es un finito navideño. ¿Está medio chueco? Esto es medio los bosques que quemaron los humedales que prendieron todo fuego. Me quedó tostado. No, no digas eso. Qué feo lo que estás diciendo. Y sí, qué feo que la gente que me bosques. Yo tengo que limpiarlo así, querida. Mirá. ¿Vos que es que yo vuelvo a la mesa con todo así? No, no, limpiarlo con esto. Limpiarlo con esto ahí porque tiene que quedar la bandejita. Ah, la bandeja es... Y ahora, decoremos. Mirá, voy así. Yo tenemos dos mangas. Una con dulce de leche con una cucharada de queso crema. No más queso porque si no te va a quedar muy mal. Y voy. ¿Este? Perfecto. Así. Copito, 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 copito. ¿Te acordás como ese gorrito, gorrito? Deja de apretar. Levanto, gorrito, gorrito. Si no te va a quedar... Gordito, gorrito. Gordito, gorrito. Vamos, vamos, vamos. Vamos, rapidez. A ver, Juana. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? No digan... Pará, pará. No digan bien porque es la conductora, ¿eh? ¿Qué? Y que quieran seguir el año que viene. No va, ¿eh? No va. Mirá. No va porque... Uy, se me... ¿Qué hiciste? ¿Por qué le dieron a ella una manga más grande? No sé. No importa. Yo le voy a hacer el tronco, se lo voy a hacer el color. El mío es como un trenzado, ¿no? ¿Un tronco de qué color va a ser? ¿El tronco? Sí. ¿Por qué tiene un arbolito, tiene tronco? El tuyo va a tener que hacer otro color. ¿Te gusta el tronco a vos? Sí, a mí me encanta. A mí me quedó raro. No te puedo creer, yo ya terminé, ya decoré. Péntame. Mirá, ya decoré todo. Ese es el que yo hice, no vale. Le voy a poner un poquito acá. No vale, no vale. No vale lo que estás haciendo. Este es, miren, bien las pelotitas navideñas, porque a Papá Noel le gusta que le ponga colores, pues llama la atención, ¿viste? Mirá. ¿Vieron qué? Mirá, les hablé de las cerezas riquísimas de Tunuyán, que ya se las puse. ¿De dónde apareció ese tronco? Es divino. Miren cómo queda. Es una cuestión de dedicación. Yo lo hago rápido porque ya tengo cancha en esto. Así que vos seguí ahí con la manga. ¿Juana? Le queda un par de apretos, 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 gorditos, gorditos, gorditos. Yo ya lo hice. Bueno, la mesa, ¿qué opina? ¿Quién lo hizo mejor? Vos. No, no, no. Te aseguro, mirá. ¿Eh? Qué divino esto. Juan y Juan y Juan. Sí, ya sabía. Porque la verdad son ya años que tengo en pastelería. Lo hizo rapidísimo. Sí, sí. Mónica, yo te voy a decir una cosita. Vamos a hablar. Se hizo bien, ¿no? No sé, porque... Ahora voy a llevar el pinito mío para que... No. ...para que comamos todos ahí. ¿No está tu pinito? El que tenías que... Ese es mi pinito. No, no, no. Yo te juro que me voy a retirar. Bueno, retirése. Me quedo yo con la cocina. Si mi abuela llega al programa, yo me quedo con la cocina. Yo sin laburo no me quedo. Te digo... Ay, mi... Ay, mi... En pelotas, bueno. Todo. Bueno, en pelotas garpa más igual, ¿eh? Mmm. ¿Eh? No, eso está bien. Es parte del vestido. Lo que estaba adentro no es parte del vestido. Era mío. Bueno, cansada del 2020 tranquilo. Con la cara de pico de rating. Sí, ok. Que es renovar tu descanso para el 2021. Estas fiestas... Estas fiestas regalás la Cardeus. Mira. Llegan las fiestas a la Cardeus. ¿Cansado del 2020? Por fin. Fin de año. Renová tu descanso con hasta 50% de descuento. 18 cuotas que empezás a pagar en 2021. Y el envío es gratis. La Cardeus. Extradición de calidad. Ahí llego. ¡Se quedé! ¡Bravo! ¡Oh, bueno! ¡Miren qué! ¡Muy bien! Son años que tengo ya, ¿eh? Muy bien. ¡Espectacular! ¿Vieron? ¿Cómo decoraste? No, es una velocidad porque el tiempo... Impresionante. Es algo que aprendí. Gracias, Moni. Yo tengo una sola duda. Escuché a Jimena que decía algo del líquido, que había que ponerle el líquido. De cuando compramos para hacer un bizcochuelo en paquete, hay que ponerle menos líquido del que dice para que quede más compacto. Eso es lo que pude retener. Y pochuelo ya para hacer. Sí, pero nos gusta hacer el cacerito. Claro. Pasa que Jimena siempre está express, rápida, 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 porque no tenemos tiempo. No, y además conoce todo, ya sabe todo. Todo. Yo ni sabía que existía eso. Pero yo soy más rápida. Ya mientras explica, yo ya lo hago. Claro. Te vimos, te vimos. ¿Vieron? Sí, muy rápida. Los pan dulce Pertutti son los que siempre elijo y recomiendo. De la mejor calidad y llenos de fruta, podés elegir entre sus dos variedades, tradicional y de frutas secas. ¿Son riquísimos? ¿Vos todavía no los probaste? Podés conseguirlos en todos nuestros locales en Capital Federal y Zona Sur del Gran Buenos Aires, o podés hacer tu pedido ingresando en www.pertutti.com.ar. Llegamos a todo el país. El día de hoy, todos nuestros invitados se llevan de regalo un pan dulce Pertutti. ¿Buscas un alimento que te dé energía y fortalezca tu sistema inmunológico? Acá lo tenés, el aceite de coco. God bless you, el más buscado. Aporta energías a la célula, fortalece el sistema inmunológico, no se oxida el calor y lo podés usar en salteados, sopas, salsas, ensaladas, batidos e infusiones. ¿Probaste el azúcar de la flor del coco? Un endulzante natural rica en potasio, fósforo, hierro, zinc, cobre, vitaminas del complejo B y 16 de los 20 aminoácidos esenciales. God bless you. Encontraronse en dietéticas, supermercados y farmacias de todo el país. Nuestras redes, God bless you oils. La barrita de maní Leritier, Leritier, lo dije bien, la barrita de maní Leritier es un snack saludable y una fuente de energía natural ideal para consumir entre comidas. La barrita de maní más suave y cremosa es de Leritier. Postre de maní Leritier es una fuente de energía rápida y rica, con cero grasas trans y libre de gluten. El snack ideal para consumir a toda hora y alimentarte de manera sana. La barrita de maní más suave y cremosa es de Leritier. Agradecemos a HDS y LUM por sus lámparas y a Fontenla por los muebles que decoran todo nuestro estudio. Y ahora sí quiero que mostremos los looks que tenemos. Vos estás muy bella con ese color blanco. Muchas gracias, me encanta el blanco. Parece mujer a mostrar. Muy linda, Selva. Gracias, nieta, gracias. Qué linda. Bueno, estoy un poquito arrugada de abajo, pero estoy mejor de arriba, vestida por Satia. Bueno, con productos de Shisley en la cara, peinada por Karina y nada más. Muy bella, muy bella. Gracias. Pablito. Bueno, yo tengo puesto un traje de César Ramos, que es mi diseñador. Bueno, todo brilloso, en seda. Bueno, este, ¿qué es brocato? Encaje. ¿No? Selva, además, que yo de género. Encaje, encaje. Yo creo que es encaje, sí. Sí, por rodito. Brocato, creo que es, ¿no? Bueno, no sé. Pero eso se lo dejamos a César Ramos, le mandamos un besito. Perfecto, muy bien, muy bien. Doc, ¿quiere mostrar su ropa? No, no, mi equipo no me lo va a perdonar. Ellos están acostumbrados a verme de rojo y verde, yo te pido mil disculpas, pero no, no. Perfecto, y usted, Rani, se tiene que parar, por favor. Sí, sí, yo estoy obligado. Se lo debe. Sí, sí, se lo debo. Se lo debe. Bueno, estoy con un blazer de mi placar y fundamentalmente de pantalón largo, Mirta. Muy bien, Rani, de pantalón largo. Pero con zapatillas. No me puse el... Las bermudas. No, la bermuda, pero ella dijo hablando de cal... De calzones. Muy bien, Rani, y yo voy a mostrar, por supuesto... Sí, maravilloso. ...cómo es este vestido muy... Ay, se me enroscó. Bueno, no importa. El micrófono. Este Bogani que tengo, esta túnica divina, con esta cola muy lindo. Hermoso. Gino, esto es... El que no lo conoce, mira esto y tiene que decir, eso es un auténtico Bogani. ¡Ah! ¡Bravo! Hermoso. Muy bello, muy bello. Y para mis invitados, por supuesto, tengo los relojes Seiko maravillosos. Y este es para Selva. ¡Mmm! ¡Mmm! Mirá qué lindo. ¡Qué lindo es! Muy lindo. Este es muy femenino, es muy lindo. ¡Bellísimo! Muchas gracias. Todos mis invitados tienen sus relojes también. Y vamos a brindar con Scorihuela Gascón Extra Brut. Con más de 130 años, Scorihuela Gascón es reconocida por ser una de las bodegas pioneras de Argentina. Entren a su nueva tienda online www.tienda.scorihuela.com. Bueno, y voy a agradecer a todos aquí presentes por haber estado conmigo, acompañarme este domingo. Gran placer. Mi placer. Y salud para todos. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Sí, ya llega. Próximo fin de semana ya pasó la Navidad. Felicidades. Felicidades para todos ustedes. Ojalá todos puedan festejarlo en familia, pequeños grupos, cuidándonos, fundamentalmente cuidarnos para poder seguir brindando. Y yo me despido hasta la semana que viene si la pachamama así lo desea. Así que hasta la semana que viene. ¡Disfruten en familia! Gracias. ¡Chao! ¡Salud! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!